En Escuela Agraria de Fraiventos, se viene desarrollando un proyecto diseñado por una estudiante y funcionaria del DATU, que fueron cofinanciados en los últimos años por el Fondo María Viñas. Los lechos biológicos son bioreactores diseñados en forma muy económica para degradar pesticidas persistentes rápidamente, impidiendo así su diseminación al medio ambiente. Es una herramienta muy empleada en Europa para tratar focos donde se pueden generar altos niveles de contaminación, como es el caso de las zonas de carga y descarga de las máquinas que aplican agroquímicos, el lavado de la maquinaria ya usada o donde se realiza el vertido del triple lavado para el posterior descarte de los envases del producto concentrado. Nosotros empezamos a usar un modelo sueco, un modelo que es barato económicamente, en el cual se usan implementos muy baratos de afrechillo, turba, tierra, a los cuales esos componentes se mezclan y con la ayuda de un hongo, o sea, se puede llegar a transformar estos compuestos recalcitrantes a compuestos que no son nocivos al medio ambiente. Estamos en presencia de un avance significativo en materia de cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que una gota de compuesto activo, en su máximo estado de pureza, puede llegar a contaminar hasta 10.000 metros cúbicos de agua. Cuando no es usado conscientemente, porque es verdad que más no quiere decir que es mejor, o sea, en cuanto a la concentración de los compuestos, pueden entrar a las cadenas tróficas y afeitar la salud de los seres humanos, de los animales y del medio ambiente en general. La estudiante uruguaya que va detrás de su doctorado innovó aplicando un hongo autóctono de este país. Y como es un hongo nativo, o sea, es el aporte nuestro a la innovación, digamos, el uso de este base de homicete para la biotransformación. La idea es usar estas camas para que el triple lavado de los enjuagues, o las diluciones preparadas de los agroquímicos, o el uso del enjuague de las mochilas que usan los productores, sean vertidas sobre estas camas y ahí se transforme el agroquímico por el hongo. De esta manera se podrá minimizar el impacto de la nueva realidad de nuestro país, donde la agricultura extensiva y el uso intensivo de agroquímicos ha cambiado el panorama ambiental en los últimos años. Con la cámara de David Sierra informó Daniel Rojas, InfoTNU, Río Negro.